El fin de semana estuvimos de luto porque lamentablemente el sábado conocíamos muy temprano la noticia del fallecimiento de quien fuera nuestro compañero y colega durante muchísimos años y estamos hablando de Ricardo Muro. Un hombre que pasó los últimos años aquí en nuestra pantalla, en distintas ediciones, primero bien tempranito a la mañana y luego también en la edición central, trabajando tanto adentro en el estudio como afuera, haciendo notas para las distintas coberturas de Noticiero 7. Con este informe un homenaje para despedirlo y un abrazo grande a la familia. Sean felices. Con esta frase nos alentó a diario a descubrir la belleza de la vida. Ricardo Muro, quien falleció el sábado pasado a los 69 años, impuso un estilo de cordialidad y cercanía que lo tuvo como referente indiscutido de las audiencias durante décadas. Dejó su marca Merced a una trayectoria de 43 años ininterrumpidos en radio y televisión. Orgulloso de su condición de San Carlino, comenzó a los 19 años en Radio Manantiales de Tunuyán, donde trabajó entre 1976 y 1978 y ese año ingresó a LB10. En 1981 se incorporó a Radio Nibuil para desempeñarse durante 5 años. Su debut en televisión fue en Canal 9 en 1984. Y tras 24 años llegó a Canal 7 para conducir el noticiero desde muy temprano. Es un placer acompañarlos desde esta hora muy, muy temprano. La información precisa sobre los servicios públicos, la realidad social, los vaivenes de la economía familiar y el sufrimiento de quienes padecen delitos o abusos de poder, conformaron las prioridades de su agenda de trabajo cotidiano. Estamos sobre la Ruta 60, a muy pocos kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Luján de Cuyo y a tan solo 35 minutos de la ciudad capital de la provincia. Dejó nuestra casa en 2019, pero lejos de retirarse, siguió muy activo con su afición por el folclore y la semana pasada había retomado su pasión por el micrófono en Radio Malbec Play de Luján. Sus familiares, amigos y excompañeros de trabajo lo despidieron por distintos medios, aferrados a los gratos recuerdos que Ricardo dejó y el respeto que se ganó. Me despido con esto. Sean felices. Hasta siempre. ¡Hasta siempre! Gracias.